¿Cómo es su nombre por favor? Brian Caballero. ¿Listo Brian? La idea es así, a despegar como están ellos, miren, caminando, nunca brincar, solo correr, ¿listo? Fácil. Sostéganme un momento la cámara mientras hacemos un chequeo y una revisión de todos los equipos de seguridad. Perfecto, clave. ¿Listo? Listo. Mira para acá, para la izquierda. ¿Qué es ahí? Buenísimo, ¿no? Muy bien. Mira, ¿viste acá? Ahí abajo. Super, ¿no? Delicioso. Sí. ¿Hace hostes, sí o no? Delicioso. Vamos a llegar al puerto ya. Ahí vamos a grabar. Ahí vamos a grabar. Ahí vamos a grabar también. Ah, ya. Está el mejor. Vamos a ir para acá. Excelente, ¿no? Sí. Muy bonito, ¿sí o no? Sí, claro. Relativamente es muy... Sí, está en la barra. Bien. Sí, está en la barra. Sí, está en el lugar. Sí. No, no, no. Sí. y y y y y y y Listo el paseo, ¿sí o qué? 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 Listo el paseo, ¿sí o qué?